Nos podría vender por favor 20 pesos de chicharrón Racita, vamos a agarrar el tomatito este de menor calidad Nos está diciendo el chaval lo que cuesta más barato 2 pesos de cilantro 2 pesos ¿Cuánto serían? 15 pesos de queso Casi nada No va a ser falta tortilla Es que somos muchos Sí hola que tal amigos Sean bienvenidos a un nuevo video de su compa Roche ¡Comenzamos! ¿Qué rayos racita? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy Hoy nos encontramos en un video muy especial Porque nos encontramos con unos gallos Que me estuvieron ahí chingando ¿Qué hay compa Roche? Vamos a hacer este video Que tu pura comida acá exótica Como lo dice en el título Vamos a cocinar el día de hoy compas Con el salario mínimo Bueno sin nada más que así Vamos con los invitados ¡Los el churro chau! ¡Hey que rabio plebada! ¿Cómo están? Aquí el 100 ¿Ya se la sabe? Sí, sí Aquí tirando rostro con lentes Sí, tranquilax pues Pues algo bien pues Eh, rabón otra lente ahorita ya No, apoyándonos O sea, para que sean dos para dos Dos de lente y dos de lente Que sean tres para tres Tres para uno Vamos a mentir dos para dos Dos para dos No, está bien Así con dos para dos Eh, güey Eh, panique ¿Y tú qué? Cáele, cáele Ah, ya Se sintió Cáele, cáele ¿Sale qué tal amigos? Vamos a presentar la copa panique ¡Aaah! 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 Eh, güey ¿Cómo andan? ¿Qué rollo? Aquí no, aquí Quiero mal Está queriendo comer otra vida Ay, güey En mi canal siempre es pura tragazona Sí, sí, sí Bueno, no sé De anoche Tomás lo dijiste que íbamos venir para acá No comer En cuanto aceptaste la colaboración esta Eh, güey Ay, a ver El pedo El pedo es que el día de hoy Vamos a comer ruinsono Vamos a comer con el salario mínimo No, no No, papá Vamos a comer quesadilla ¿Pero, ¿sabes por qué lo dice este bando? ¿Por qué? Para que nosotros no nos sintamos como que fuera de tu cuerpo Fuera de nuestra área Ah, no, no Que nos sientamos como en casa, pues, comida ruina, pues, no escuchamos eso Eh, güey, no está viendo el outfit que maneja el viejo Eso no tiene nada de ruin Esto es ruin Ruín Mira, ruin está todo roto, güey Mis nalgas están ruines Ay, yo, güey No, tú andas roto porque tú quieres Yo Tú andas roto porque te juntan con el panito Pues, miren, compas Así como lo dice el título El día de hoy vamos a hacer un video Comiendo con el salario mínimo Y también vamos a grabar un video Para el canal de los cevichurros Explícale tú a la plebada, por favor Pues, miren El video que vamos a hacer el día de hoy Es para Explícale tú mejor, güey Vamos, güey Mira El video que vamos a hacer el día de hoy Va a ser de unas competencias Que nos habían estado pidiendo un chingo Ok, le expliques, Ramón Mira, explícale tú Mira, el día de hoy Vamos a hacer una cosa Que tú dijiste que dijera, va Sí, amor Y tú dijiste a mí Bueno, pues, esas cosas Se las voy a decir como paniqui Miren, compas Vamos a hacer una competencia Que suba más kilos Entre yo y el Ramón ¡Catumadre! Yo digo que No tiene pelos en la lengua No, no, no Ahí estamos pendientes O sea, resumida palabra El que suba más de kilos En este día gana Sí, amor Eh, güey No sabes lo que te acabo de meter, güey Mira, me acabo de limpiar la tubería, Rosy Ah, es cierto Tengo la tubería clean ahorita Es cierto Vayan a ver eso en el canal de ellos Porque ahí dio una explicación De cómo le metieron un tubo Para sacarle la tubería Venga, güey ¿Cómo sacarle la tubería? Levanta Me enseñó uno así Y le dije No te suena Ah, remelo de la barranca No, todo bien Bueno, pues vayan a su canal Terminando de aquí Váyanse para allá Así que, compas Sin nada más que decir qué ¡Vamos con el video! ¡Adiós! Racita, pues ya venimos aquí arriba del carro Rumbo al mercado, plebe ¿En el mercado se van a hacer todas las compras? Porque sí Porque en el súper Nomás no va a alcanzar para... Una mayonesa Una mayonesa Y pues la verdad es que En el mercado Las cosas son más baratas La neta, plebe ¿Qué expectativa tienen de ustedes en este video? ¿Ustedes creen que la vayamos a armar con el billete que traemos, güey? ¿Traemos un billetón, eh? Mira, nosotros ya, como te digo Ya quisimos hacer eso Y la verdad O a lo mejor porque no nos sabemos administrar O bueno, yo lo hablo Yo digo porque no me sé administrar Ajá Pero yo siento que no la vamos a hacer, güey O sea, para una comida, desayuno y cena no creo ¿Comida, desayuno y cena? Ah, está buena esa Sí, comida... Es que yo primero como Después de desayuno Es que yo siento que sí se hace Pero como que no van a hacer las comidas muy completas, güey Porque para que sea una comida completa En un desayuno se te va a ir esa madre, güey ¿Se te hace? Yo digo que sí, güey Pero si ocupa no hay pedo Yo te presto, güey Ah, no, ya está Ya está El chiste Yo pienso que sí podemos hacer una comidita Por lo menos así bien, bien, bien hechecita, pues Tampoco vamos a hacer algo bélico Ya están ahí Mira, toche, güey De lo que se haga No va a quedar Ah, no, pues sí Viniendo los cevichurros de aquí, güey Hasta los sartenes, motres, yo Ah, bueno, racita Vamos al mercadaje Y pues ahí vamos a grabar dentro del mercado A ver para qué nos alcanza Con 141 pesos Que es el salario mínimo Ahí estamos pendientes Y puro para adelante Vámonos Estamos pendientes Racita, pues ya estamos aquí En el mercado Humaya Se llama aquí Se me antoja, plebe Que compremos un chingazo de chicharrones ¿Cómo le caería? 20 pesos de chicharrón Pues yo me lo como yo solo Pero mira, vamos a hacer los 20 pesos de chicharrón Pero le vamos a meter un montón de verdura Para que rinda, pues Hoy estamos a ver si nos alcanza Tiene que saber Que la comida que va a hacer Balanceada Esos 4, 4 gente Sí, güey Es más o menos de una familia Pero en una familia come de niños también Aquí no hay ningún niño, güey Por eso saben, peor aún Imagínate que son una familia grande ya O sea, tus hijos de 18 Pero estamos grandes todos Sí, yo soy tu hijo de 18 el pendejón Pero yo soy tu espota Y tú, padre, ¿qué viene siendo tu hijo? Ya está Miren, vamos a hacerlo Pues sí que Tu hijo tan feo tiene Es lo que hay bien Mira, vamos a llegar aquí Oiga ¿Cuánto? ¿Ya díganme? Nos podría vender, por favor, 20 pesos de chicharrón Claro que sí Es todo, gracias 20 pesos Vamos a ver cuánto No, capaz sí Si el viejo se reporta El viejo se reporta Ya que nos mire No, 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 mira, eh Aquí no se trata de que se reporte Es lo que le tiene que dar a cada, cada Imagínate que Es lo que le toca, pues Sí, es lo que le toca No, pues que también nosotros no le vamos a decir Pues si de él sale Ya, él sabe No, pues imagínate Cada familia que llegue Oiga, me da 20 pesos de chicharrón No, pues, pero se va a hacer Ahorita van a ver Bueno, continuamos aquí Vamos a pasar al mercado A ver qué podemos comprar ahí adentro ¿Fierro qué? Gracias Vámonos ¡Ay, el pago! ¡El pago, el pago, el pago! ¡El pago, el pago! Ahí le va a ir ¿Qué precio tiene los huevos sueltos, oigan? Sueltos valen 3 pesos 3 pesos Sí Te sale más barato la cartera El peor es que andamos bien escasos de dinero. ¿Nos vas a dar cinco huevos? ¿Cinco? Cinco, por favor. ¿Me pesan cinco huevos, por favor? ¿Tres pesos cada uno, pues? ¿Tres pesos cada uno? ¿Cinco huevos? ¿Cinco huevos? ¿Cinco huevos? ¿Cinco huevos? Viejo, es que estamos economizando lo más que se puede. Que la familia se mueva de hambre. Es que para que se haga mucho, te lo guisamos un huevito con piedras, algo. No, ahorita vas a ver, te voy a retacar de verduras. No, yo siento que me voy pa' lo hoyo con este de... Yo siento que en este video... Viejo, es que imagínate la familia que de verdad comen con eso, güey. Ellos no van a decir, ay, yo siento que no me voy a llenar. ¿Y se llena o se llena? Sí, sí. Yo tienes razón. Ya está, papá. Porque yo me llenaba hasta con cinco pesos. ¿Con eso ya? Entonces me va a dar 20 pesos de... Esto vale 20 pesos. Serían entonces 35 pesos, ¿va? Sí. Ahí le vamos. Llevamos 55 pesos gastados. ¿Y qué llevamos a morir? Ya casi la mitad. ¿Desayuno y comida? Esto es pa' el desayuno y la cena. ¿Cuál es la verdurita para completar y el... Sí, sale. Bueno, esto vamos a... ¿Y las tortillas? Sí, pues te van a ver, esto van a ver. Ah, ya me tiene bien preocupado. ¿Por qué, güey? Siento que no lo faltó, que muy pa' lo hoyo. No, vamos a comer rico, van a ver. ¡Ay, no! ¡Ese gratis, ese gratis! ¿Y 100 pesos la viada? ¿Cuántos serían? ¿15 pesos de queso? Sí, justo. ¿Qué tanto serías? ¿Una trampa? Casi nada. Yo le dije, yo le dije que no le iba a alcanzar. Yo le dije, pero ahí está bien terco. ¿Y 30? Ya. Te voy a la pieza chiquita que hay a 30 pesos. ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Me emocioné! Le doy 35 por esta, dígame. ¡No más, dos menos! En ese año me encontré un limón. De hecho, mira, estamos economizando pues un limonaje. Sale. Entonces, ¿30 pesos ya? ¡30 pesos! ¡Eso! ¡Ahí le va! Ya se ve por favor. ¿Ya se está viendo mejor la comida, va? Ya se está, ya está. Ya se está nivelando el barco. Ahí le va. 26, 28. ¡Eso! ¡Ay, cara! ¡Ya se hizo! ¡Muchas gracias! ¡Buen día! ¿Cómo se llama su negocio? ¡Mocorito! Negocio Mocorito, caigan aquí en Culiacán, en el Mercado Humaya. Ahí estamos pendientes. Seguimos aquí con la búsqueda, compas. Parece que va bien la cosa. Ya estoy visualizando yo la comida que vamos a hacer. Estoy buscando la verdura. Aquí con este gallo vamos a llegar aquí. ¿Cómo te llamas, carnal? David. Ya está. ¿Qué te ayudamos? Una cebolla me va a hacer una de estas. ¿Cuánto cuesta el kilo esto? Es el 18 este kilo. A ver, ¿cuánto va a ser ahí? De estas son cuatro pesos. Me cierro, échale. Me va a dar una cebolla. ¿Tiene tomatillo? Tomatillo, sí. ¿Cuánto le ponemos? ¿Cuánto cuesta el kilo? 29 se lo dejo. ¿29 el kilo? ¿Qué tonto es un kilo? Es que, ¿cómo puedo visualizar? ¿Un cuarto? ¿Una limonadita? ¿Cómo les quería, ple? ¿Aguien? Sí, papá. Una limonadita, sí. ¿Mira, ¿sabes qué? ¿Qué? Petron LJ. ¿Qué pasó, bebé, cabrón? Es que estamos cocinando con 140 pesos todo el día, oiga. ¿15 pesos de limones, güey? Tonto, yo quería un kilo. ¿Cuánto cuesta el kilo de tomatillo? ¿1 kilo de 60? ¿29. No se va a alcanzar, güey. El limonadita no me da nada. Échale medio, medio, medio. Medio, 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 medio. Le echamos agua, le echamos agua para que rinda, para que rinda la salsa. Hay un chingo de chile. ¿Cuántos limones van a ser, ple? ¿Cuántos crees? Va a salir la limonadita, va a salir medio desabridita, pero va a salir buena. Vale, ya con esto, ya con esto, iban. Con eso. ¿Chile cerrado tiene? Sí, ¿cuánto ocupa? Vamos, 1, 1, 6 chile cerrado. ¿6? ¿Cuánto varita ocupa, madre? Vamos bien, vamos bien. Ahorita, vamos, ahorita le voy a decir cuánto fue, para ver cuánto nos sobra para seguir con esto. Racita, vamos a agarrar el tomatito este de menor calidad. Nos está diciendo el chaval lo que cuesta más barato. Pero yo no lo veo malo, pues. ¿Con cuatro tomatitos, da? Cuatro tomatitos, cierro, vámonos. Mira, todo lo que llevo, mira. A ver si me alcanza. ¿Cómo está haciendo? Dos pesos de cilantro. Dos pesos de cilantro, viejo. ¿Dos pesos? Con pilón, con pilón. Hoy, hoy. Cebolla morada, ¿tienes? Una chicanona, una chica, esta, esta. Ay, no, no nos va a alcanzar para la tortilla. Tengo curiosidad, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser, rega? 52, 50 pesos. Y la tortilla. ¿Cuánto va a ser, 52? 52, 50, no va. 50, te van a sacar 5 pesos de tortilla, güey. Ahí está, ahí está. Ahí le va, mire. Gracias. ¿Cómo se llama el negocio usted? La huerta, amigo. La huerta, aquí en el mercado, Hierro. Muchas gracias, ¿no? Ya está, estamos a la hora. Vamos a hacer un comidón, vel, hijo. Gracias. Gracias. Gracias, amigo. Racita, ahora nos encontramos acá en un supermercado, porque aquí nos dijeron que estaban más baratas las tortillas. Ah, perdón, perdón, venga. Ah, ¿sí vamos a poder o no? Eh, güey. Me dijeron los players que aquí están más baratas las tortillas. 11, 50 pesos vale el kilo. Vamos a ver qué tal. Ey, ¿sabes qué, güey? Nos quedan 6 pesos de presupuesto, güey. ¿Qué hacemos? Pues compras medio kilo. Porque también están bien baratos porque ve el kilo que te venden aquí. El problema es que no nos va a alcanzar con medio kilo, güey. Ay, pues ahí sí. Mira, yo trabajé un rato en el semáforo. Te voy a prestar lo que me dieron de lavar los vidrios afuera. 151 pesos el salario mínimo. Aumentaselo 10 pesos más, nada más. Es que 10 pesos no va a ser falta tortillas. Es que somos muchos, pues, por un cuarto va. Podemos aumentar esos 10 pesos el salario mínimo como para darle un mensaje a las autoridades correspondientes para que piensen ellos que de verdad una persona, una familia no vive con un salario de 141, sino de 151. Ojalá y seamos escuchados por alguien y lleguen los oídos de alguien. Es que esto tiene que llegar hasta ojos grandes. Se tiene que hacer viral. Señor Andrés Manuel, yo lo que quiero decirle es que, por favor, apoya a mi familia, señor. Mis hijos no han comido, venga. Porque vayan y como, señorita, venga. Bueno, pues vamos a llevarlo un kilátero o qué. Un kilo, un kilo. Pero está muy, muy acá, muy medio, medio. Oh, pues ahí pide la señora, güey. Ah, güey, es que lo que están acá son los buenos. ¡Pero vení! ¡Ay, no voy! Ahí está, esto es un kilo, güey. Amigos, ya estamos aquí en mi casa. Ya tenemos aquí todos los ingredientes. Vamos a hacer un comidal el día de hoy. El día de hoy, en el desayuno plebes, vamos a armar unos chilaquiles. Verdes, porque son los que más a mí me gustan. ¿Te gustan los chilaquiles verdes? La neta, no. ¡Oh, me valió verlo! No, no, no. Lo me gustan, güey, mucho, pero con el hambre que traigo, sí me lo chingo, güey. Sale, sale. Miren, amigos, ya tenemos aquí en la estufa, tenemos agua hirviendo. Vamos a poner aquí los tomatillos para la salsa que es acá de llanto. ¡Calla, tío, sí, cállate! Ya te traigo. Ya te traigo. Ya te traigo. Ya te traigo. Vamos a pasar a hacer los totopajes. Mira, eh, quiero ver con la técnica que lo hace. Me gusta, me late, me fascina. Me encanta. Este va a ser el desayuno, compo. Vamos a ver qué tal bueno nos sabe, a ver qué tal perro nos la ripamos. En la comida vamos a hacer unas enchiladonas, güey. Yo quiero este vaso. Cállate, cállate. Miren, una vez que está la salsita esta, la vamos a licuar y después la vamos a guisar otra vez. Así que hay que darle por parada. ¿Fierro qué? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Mira. Mete los dedos. Mete los dedos. ¿Qué le pasó a Cristian, güey? La última vez estaba muy chumón. No, no, no sabía nada. Lo que pasa es que ya se pasa. Lo que pasa es que me dejé un tiempo a la chula y pues tuve que aprender a coser. Ah, es cierto. Yo miré ese video. ¿Qué le pasó? Eh, eh. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No, no, no! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! bueno racista ya tenemos aquí el primer platillaje son los chilaquiles verdes con un huevo estrellado encima sólo hice un plato porque no más nosotros vamos a comer el ramón chile el pan y que ya se están tragando por allá la en el vídeo pero pero quiero decir que sobró mucho de lo que es de lo que hice pero por ejemplo no contuvo y la pelo este huella con un chingo pero todavía como que le mira acá está bien antojable bueno pero lo más importante es el sabor como nos quedó no pues sí que lo más importante es que estamos juntos no es tanto la comida sino que es la convivencia yo voy a pasar a probar este doradito y todo el pedro yo voy a pasar a probar este yo sí quiero probar el huevo ay no como le hago rojo salsa güey en chile mucho a ver a ver a ver agarrarte pero le voy a poner aquí frijolífero y quecífero que hace muy burlón para chile o no enchila tanto sin chile pero también está exagerado ve este bocadillo bélico está bien padre güey hay que grabar más seguido juntos la salsa lo que me gusta la salsa pica pero tampoco pica exagerado pero no pica la tortilla está doradita punto importante porque a mí me gustan mucho los chilaquiles que estén así como duritos y luego el quesito del viejo que no me deja comer le voy a quitar un montón de hambre y está bien bueno esta mano este güey el queso que nos vendió el señor allá en el mercado está bueno güey ay no te pregúntes ay no güey güey neta que está bien rico güey este me gustó lo que importa es que tiene que ser de peso ya ya le metí mucho sabor esta perro los chilaquilones viejos está bien padre se mira mal se come primero pero tiene que chuparse los dedos uno güey está muy bueno güey la comida sigue plebe vamos a ver si podemos hacer unas enchiladas bélicas esto no es todo entonces no pues o sea más o menos cuánto le calcula esto que te vaya a rendir todo lo que compraste en comida o sea si te vas a hacer el desayuno de comida y cena pues si güey si la vas a hacer bien claro que la voy a hacer estoy seguro de eso y ahorita van a ver vamos a continuar ahora te ve cocinando nosotros dale continuamos con el video compadre ya está listo para comer pues mira yo estoy un poco indeciso porque me va a tocar partir el queso ahhh me va a tocar partir el queso la vez eh güey que paso ya ahhh me está llorando me está llorando no una enchiladas tranquilax no va a haber rellena de acá de algo chilo pero quesito con cebollito bueno mira yo aquí ya tengo preves ya aquí estoy haciendo la cremita que la vamos a poner encima a la a las enchiladas quiero que si te da el olor ahhh te te pegas ahhh ahhh huelan preves huelan huelan si huele ahí una chimba oye nunca he visto que le echaran ahhh si huele perreo ¿eh? nunca he visto que le echaran cremita a los frijoles ¿a los frijoles? a los frijoles a no le echo el crema a los frijoles ¿no son frijoles? no son frijoles ¿qué es eso güey? es el chipote es el chipote es el merguloso hoy ando enviando por el hoyo y no sacaste el palo siempre ¿qué te aguitaste güey? ¿qué quedó? no jajajajajajajajajajajajajajaja que hace aquí güey el morón a mi el queso y este es lo mismo ¡tumad! 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 Oh, güey, este queso, qué perro se siente. Es el quesito del que nos vendieron por 35 pesos. No, este queso, por 30 pesos. La neta, yo pago hasta 33. ¡Ja, ja, ja! No puede ser. Mira. Oh, güey, qué perro. Pues mira, vamos a pasar más las enchiladitas y a comer. ¿Qué les parece? Sí, pa. Sí, pa. Lo que yo voy a hacer aquí, amigos, es que aquí tengo el relleno que le vamos a poner a las chiladas, que es queso con cebollita. Es lo que hubo, pues. Lo que hacemos es que la enrollamos muy bien y ya tenemos nuestra primera enchiladita. Esto previamente guisamos la tortilla, pues. Y así sucesivamente vamos a hacer lo mismo cuatro veces que vamos a hacer cuatro enchiladas, pues. ¿Y tú qué, Ramonchi? Explica, agarras ahí. Yo agarro el cuchillo, güey, y parto limón por la mitad. Lo meto aquí. Luego le hago splash. Y es todo, güey, esto es lo que voy a hacer. ¿Está fácil, no? Neta. No, hombre, o tú y chamba dónde hacen jugo, güey, oye. Ya, ya, vea. Eh, está pegado. La segunda receta que nos aventamos es esta enchiladita, ¿no? ¿Qué les parece? No, pues, se me hace bien. ¿Hay que pasar a probar o qué? Ay, güero, esto sí se mira bien perro. Mira. Ay. Mira. Se emociona. Mira. Ay, ya, ya, ya. A ver, sí, güey. No, güey. No, güey. No, güey. ¿Está bien buena? No, justo. Güey, que veo, güey. ¿Está bien bueno, güey? Me comí el menor. No. Está bien bueno, güey. Es que la neta, güey, el chipotle. Es que... Es como un ganar fácil, güey. Aquí vamos a dar cuenta si de verdad está buena o no está buena porque a este güey no le gustan las cebollas, güey. Y se nos está comiendo con cebolla. No le gusta, sinceramente, de verdad, güey. No le gusta, güey. No le gusta, güey. Está crujillando la cebolla. ¿Está bien bueno, güey? Está bien bueno, güey. Sí está bueno, de verdad, ya. La comida de chipotle... Vamos a probar limonada, Ramonchi. ¿Qué es eso? Esa la hice yo, ¿no? A ver. No digas que está mala. No digas que está mala. Vamos a darle, vamos a dar el punto de coger al Ramonchi. Esa la hice yo, ¿qué es el timón? Es el cagadero que hice. No, güey. No, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está bien bueno, güey. ¿Verdad que está bien bueno? Sí, pues se me ha ocupado el cebolla. La limonada está muy fuerte. No, está buena. No, yo... No, está buena también, güey. Está un poquito fuerte, güey. No, eso está buena, me hizo un gusto. Bueno, amigos, aquí en esta sección de Haciendo Cena con Cevichurro Show, nos podemos percatar que pues tenemos unos muy buenos instrumentos. Compa Robert, no te metas en este pedo. No, 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 yo lo voy a dejar hacer. Yo estoy... Yo estoy ansioso, yo. Sí. Pásale de ahí. Mira, a mí, ve, mira, ah, papá. No, pero ve... El humaje que les... ¡Ah! ¡Ay! Dime, 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 ¿qué pasó, güey? Dime, ¿qué pasó, güey? ¿Qué te pasó, güey? Con razón no aguantó la palita, güey. ¿Viste? La quemó, güey. ¿Qué pasó la palita? ¿Viste? La quemó. ¿Tiene que ser? Quiero que te la discuten con la presentación. Ok, tiene que ser una presentación 10 de 10, amigos. ¡Hombre! ¡Hagatelo! No, 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 no. ¿Qué es eso, güey? Es una presentación. ¡Una A! Espérate. ¡Una B! ¿Qué es eso, güey? Me van a esperar, me esperan. ¿Qué es la letra, güey? Se vierte un poco. ¿Qué cochinero estás haciendo? Aquí, espérate. ¿Tú qué vas a saber, Rojo? Y ya, se le pone ahí el punto decimal. ¿El punto decimal? El punto decimal, ahí está. Es una A arriba de una isla. Espérate. ¡Ah! Es una A arriba de una isla. Ya, ya, ya. que tienes eso, se agarra un poquito en quesaje ve, 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 ve me late, me late lo que va a hacer ve, me latió, ah, se rompe olas ese si, 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 aquí se como va así esto es lo más, esto es para darle eso, güey, color color, color y como le vamos a poner al platillo este se va a llamar, chicharrones a la isla chicharrones a la isla con quesaje y ahí estamos pendientes si, hay que ir a pasar a probar se mira muy rico, eh bueno, ple, vamos a pasar a probar el platillo de los cebichurrajes, la neta es que vamos a ver que tal están los chicharros yo voy a utilizar poquita de la salsa que hicimos en el desayuno y le voy a rellenar la isla, eh, ok, muy bien mira, agarro un topo de los que nos sobraron de los chilaquiles y vamos allá a laver me vamos a la probar con todo y fricolaje y quesaje, como no yo no quiero la cara de yo, la cara de yo no, a mí no se me antoja ya ya ando lleno ya voy, está bueno a ver, si está bueno, a ver a ver, está bélico si está bélico guau, eh guau si está perro, va, está perro pero lo que ustedes no hicieron, güey que era muy importante en este video es agarrar el sazón, güey ah, es cierto, el cilantroje en conclusión se puede comer con con 141 pesos si desayunar, comer y cenar si, si puede pero, para una persona, güey yo pienso que para dos porque o sea, yo yo me conté como yo porque sobraron muchas cosas, eh si, pero tampoco no comimos todos pues bien, bien como esa pero en realidad yo me como todo este, yo solo pues yo, la neta, yo me lo como yo solo no, o sea, yo digo así, pues como yo como yo me como todo eso estuvo bien el experimento porque nos dimos cuenta que que sí se puede pero, pero que está cabrón también, güey porque imagínate está bien limitado, güey está muy limitado, pues como para todas las semanas así se te acaban las ideas, güey sí, cómo no por ejemplo hizo falta la coca, pues la coca muy importante y tomamos agua agua de limón, perdón agua amarga agua de limón así que amigos ustedes comenten ahí su parte favorita si ustedes lograrían hacer ese reto en su casa, pues y si lo hacen nos etiquetan en Instagram, ¿o qué? sí, yo creo que sí o es que yo esa madre todo el tiempo lo hago, el salario mínimo que no grabe, güey tu vida cotidiana sí, mi vida cotidiana pero bueno, compas ahí estamos pendientes espero que se diviertan en el video de ellos también porque estamos grabando todavía para su canal así que aquí abajo les voy a dejar el link para que vayan directamente al canal de los cevichurros y se suscriban también sin nada más que decir que yo me despido yo soy su compa, Roy y recuerden algo este mundo es para lo que se anima para presionar con el salario mínimo y ahí estamos está el gobierno en la red vamos un salario mínimo un salario mínimo